Súbete a mi moto, ella aguantará, es el precio de dos de los dos. Con mi amiga Jessica estamos por Ruta 7 llegando a Nico Pérez, José Valle Bordoñez y los que ven que están llegando son los caballos, llegada de raíz largo en Súbete a mi moto. Y ahora sí, ya estamos en Nico Pérez, José Valle Bordoñez comenzando esta crónica de llegada de raíz. Hace un frío hermano, que no te puedo explicar lo gélida que está la mañana, pero no por eso nos vamos a acobardar. No por eso se va a acobardar toda esta gente que está ya dispuesta para ver la llegada de raíz. Ya la gente comienza a arrimarse la llegada. ¿Qué tal patrón? ¿Todo bien? Salud. No, no. Tomando un juguito de pomelo de mañana tempranito. Se sabe. Para sacar el frío. Para sacar el frío, ¿no? El pomelo dice que es buenísimo para sacar el frío, que es lo último que se está usando. Sí. ¿No? ¿No estás sintiendo un frío? No. No, no. Por ahora no. Por ahora no, ¿no? No, no. Bueno, salud maestro. Bueno. Te dejo que siga viviendo. ¿Vas a dormir una siesta hoy? Sí, me imagino. ¿No quiere asistir? ¿No? ¿No va a pegar un siestazo? No quiere asistir hasta lo que usted es. ¿Hoy ya cuesta temprano entonces? No, ni se sabe. Nada, tampoco. Qué dureza, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo bien? ¿Usted también se acostó tarde? No, señor. Me acosté muy temprano. ¿Muy temprano? Sí. ¿Como para levantarse tempranito hoy también? Claro, me levanté muy tempranito. ¿A qué hora se levantó hoy? A qué hora nos levantamos con las seis. ¿Seis de la mañana? Sí. ¿Con aquel? Sí, con aquel. ¿Está con frío, maestro? Ah, sí. No hay ropa que alcance hoy. No hay nada, no. ¿Cuántas capas de eso? Si te cuento. Yo ando como con tres camperas, bueno. Yo tengo, vos sabés, mirá. Tengo la uno. La dos. Esta es espectacular. La tres. No, no hay que tener que andar así. ¿Y abajo de las bombachas? ¿Metiste algo? No, no. ¿No metés calzones largo? No. No me hagas ir a hablar con tu mujer. No. Decime la verdad. No. Decime la verdad. ¿Cá es tan fácil como ir a comprobar ahí con la patrona? ¿No usa calzocillo largo? No. No, no usa. ¿No usa? No usa. ¿Cómo? No estoy tan viejo todavía. Epa, epa, que yo tengo unos calzotes. De acá para abajo es verano. Tenemos la gente que se levanta temprano para disfrutar del domingo. De la llegada del raíz y toda esta cuestión. Y acá tenemos la gente que se levanta temprano para trabajar, ¿no? Exactamente. Trabajando tempranito. ¿Desde qué hora estamos acá establecidos? Estamos de las cuatro de la mañana. Desde las cuatro de la mañana. ¿Y vale la pena el esfuerzo? Y vale, sí. ¿Estamos sacando una moneda? Sí, nos queda otra. ¿Estamos sacando una moneda? Por lo menos acá tenés el juguito de los chorizos, el calor de las tortas fritas. Todo. Y la vamos llevando, ¿no? Sí, sí. ¿Y los mamados que van quedando? Sí, siempre algunos aparecen, ¿no? Algunos descalgados, ¿no? Un poquito desintonizada la radio. Vamos para adentro del club. ¿Qué pasó? ¿Dispararon? ¿Disparó? ¿Dispararon? ¿Dispararon? ¿Rajó? ¿Qué rajada se mandaron, no? Un fenómeno. Tremendo. ¿Estás escuchando o no? No, ahora no, ahora no. Esto no agarra nada. ¿Se le terminaron las pilas o no? Se agotó todo. A ver, mirá, ya hay una radio que anda, vení. ¿Cuánto falta para que llegue el maestro? Diez kilómetros. Diez kilómetros. ¿Y quién viene primereando? Sabella. El nudo Sabella. ¿Y cómo se llama el caballo? Don Bartolo. Don Bartolo. Don Bartolo viene primero, entonces. El crédito local viene primero. Hoy hay fiesta en el pueblo, si gana Bartolo. Más que fiesta. Más que fiesta. ¿Quién es el dueño de Bartolo? Sabella. ¿Y Sabella? ¿Y Sabella va a tener que pagar alguna vuelta? Ahí seguro, ¿no? Difícil que pague. ¿Va ganando Bartolo por ahora? ¿Sabes si viene con flauta o sin flauta? Y había que preguntarle yo que si le trae la flauta, ¿no? Si trae la flauta de Bartolo. No sabía decir. ¿No lo viste salir con flauta, no? No, me parece que no. Que viene sin flauta. Sin flauta, pero le preguntamos cuando llegue. Cuando llegue le preguntamos a ver si corrió con flauta o sin flauta. Ya vienen cerca. ¿Ya vienen cerca? Sí. Están a 10 kilómetros hace un ratito, yo estuve preguntando. Sí, vienen al menos, a 8. A 8 ya están. Entonces habría que ir saliendo, ¿no? Casi que sí. Sí, sí. Capaz que esperamos hasta último momento. Vamos a terminar el aperitivo y ya vamos. Ya. Voy por el tamaño del aperitivo, me parece que te da para 3 o 4 llegadas. No, no. Fue un buen asado de Aurean, ¿no? Ah, ni que tal bien. Para festejar con Don Bartolo, el dueño de Don Bartolo. Dice que va a pagar la vuelta. ¿Quién es primero? No, no paga ni los caramelos te pagas. Parece que es bravo mismo el dueño. ¿Cómo se llama el dueño de Bartolo? El mudo Oscar Sabella. Sabella. ¿A qué escuela van ustedes? A la... Yo vi a la escuela 62. La hija y la nieta. Mirá qué bien. ¿O tu hija se apuró? Mi hija tiene 21 años. ¿Su hija tiene 21 años y tiene una hija? ¿Y vos tenés? 53. ¿Y tenés una hija de 7 también? Pero el otro día quedé contento porque había uno que tenía 73, 73 años, el viejo. Y estaba esperando, no viste en la televisión. ¿Estaba embarazado? La mujer, la mujer. No, 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 no. Ah, pero y este está febrado, por favor. Está a un gusto de verlo, ¿eh? No, no. No, se asustó el hombre. El hombre también está embarazado, si la mujer está embarazada. No, siente los síntomas. Dice que a veces la contracción y todo eso que le dan, no sé qué. ¿Sentiste alguna contracción? No, no. ¿Eh? Sí, sentía, sí. ¿Tienes alguna contracción o no? Tuve unas veces con vómito y eso. Vamos a ver que está todo lo bueno. Se termina, vamos a tener que salir. ¿Están por llegar, maestro? Falta poco, sí. ¿Eh? Falta poco, sí. Falta poco, va a ver que salir entonces. Ah, que es duro el golpe, ¿eh? Ah, que está frío, che. Está frío. ¿Está funcionando ese mate? No. El 100 se le terminó el agua. El 100 se le terminó el agua. Llegaste, güey, se terminó. Qué injusticia. Sí, sí, sí. Justicia, che. ¿Hay agua caliente acá para vender? ¿Y qué va a haber agua caliente con el frío que haya, muchachos? ¿De dónde va a sacar agua caliente? ¿Sabes lo? Se paga cualquier dinero un termo de agua caliente. Vamos a seguir monitoreando el temita. ¿Cuánto falta para la llegada? Faltan dos kilómetros, más o menos. Dos kilómetros. ¿Por ahí debe faltar? ¿Estamos llegando entonces? ¿Ustedes? ¿Dónde está el don Bartolo primer yendo? Creo que sí. Sí. Creo que sí. ¿Le jugaste vos? No, vos. ¿Le jugaste a dónde? De algún lado le sacaste. Mi mujer me sacó toda la plata. No, me sacó. Sí, sí. Así que tu mujer te sacó la plata grande, digamos. Sí, la buena. La buena. Pero no sé, vos guardé un poco. La canauteaste un poco. Y vengo aquí. Y te la saca la otra. Cuando levanté la mano para el don Bartolo, con la plata en la mano, me la saca quien miro para el costado. Una novia que esté. Espera la gana. Pa' de la puerta, ¿no? Digo, si lo llevo a encontrar loco de subir la moto, ese le iba a pedir unos pesos. El pelado no anda. Bueno, no estamos yendo entonces. Señoras y señores, ahora sí, del lado de la pista, llegando la camioneta policial, cuando la gente propietaria del esquino se abrazan unos con otros, festejan, celebran la llegada del crédito local. Cuando va llegando Bartolo, el ganador del raíz, el crédito local, el ganador del raíz de Valle, Bartolo. Con flauta o sin flauta, eso lo veremos en un ratito nada más. Oscar Zabella es el dueño del caballo y el hombre que lo corre y todo el mundo abrazándolo. Felicitaciones. ¿Cómo están los riñones? A la miseria, ¿no? La riñonada a la miseria. Bien, bien, bien. ¿Está todo bien? Con la alegría. ¿Propietario del caballo? Pero aparte lo corrió, pocas veces se ve eso. No. ¿El general propietario queda acá, pa'? Es común, es común. En este deporte nuestro es común. Es común. Y el crédito local ganando el raíz local en su 33ª edición, muy bueno. Eso es lo más importante. La satisfacción que te hagan en tu pueblo, no se puede decir. Me imagino, ¿no? Emocionado ahí. La verdad que sí. La gente se volcó a la calle, aparte para recibirlo. Y acá mucha gente felicitándolo y abrazándolo. Y esperando que usted deje caer alguna moneda del premio, ¿no? Dicen que es complicado. Estuve hablando ahí. Dije, bueno, sería bueno pedirle a Sabella. Estuve hablando de unos parroquianos ahí en el bar. Dije, ¿ahora qué va a ganar? ¿Ahora qué va a ganar? Digo, Sabella que se pague uno. Y me dijeron, no, no es fácil. Se ve que lo conocen bien, Sabella. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, maestro. Me agradezco por estar en este pueblo. Por lo menos nos conocen un poco más. Fuerte el aplauso para Sabella, maestro. El ganador del raíz. Benico Valle. Excelente. Y con la imagen del aplauso y con la imagen del ganador. Y de los amigos del campeón que siempre aparecen. Acá tenemos otro. La esperanza de que Sabella se pague una ha quedado por tierra. Nosotros nos vamos a la ruta. Volvemos con nuestro equino. Digo, con la Jessy, que es nuestra moto. El que está para agarroñar, rapá. El que está para agarroñar sos vos, pero olvidate. Sacatelo con peines fino porque Sabella no va a alargar ni un mango. Y el Sabella no va a alargar un mango, así que anda arrancando nomás. ¿Arrancando o voy a estar yo? ¿Arrancando? Hablando de arrancar, arranco yo. Nos voy para la ruta con la Jessy. Se terminó el raíz. Ganó Sabella. Estaba cantado.